Hola chicos, hoy vamos a trabajar la cintura haciendo también un poquito de cardio para eliminar grasa de esta zona, de esta zona y de esta zona. Vamos a trabajar también un poquitín los brazos, pero el trabajo va enfocado a abdomen cintura para perder grasa. Vamos a hacer tres ejercicios de pie, tres ejercicios en el suelo y utilizaremos de este tamaño pequeñita para que sea un poquito más manejable. 16 repeticiones para los ejercicios que van de pie y ocho repeticiones para los ejercicios que vamos a hacer en el suelo. Debemos hacer de tres a cuatro series, según tú te veas capaz. Si ves en algún ejercicio que notas molestias en tu espalda o cuello, lo deberías de dejar. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos haciendo giros apretando con fuerza. El balón. La zona abdominal y cintura debes mantenerla muy fuerte. Y seguido llevamos el balón hacia el pie, manteniendo tu abdomen y cintura muy fuerte. Continuamos llevando con fuerza y con brío el balón hacia la rodilla. Al elevar el balón estira la pierna lejos en el suelo y al acercar eleva mucho la pierna intentando apretar y contraer mucho los abdominales. Muchas gracias. Ves las horas. Gracias. 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 Esperamos unos segunditos y continuamos haciendo el mismo ejercicio pero llevando el balón al rodarlo un pelín hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda para intentar trabajar los oblicuos. Y comenzamos otra serie con todos los ejercicios. Igual, cintura, llevar la pelota a las piernas, apoyar antebrazos sobre el balón rodándolo y llevando el balón rodándolo también hacia tu cintura. Tres series en total. Gracias. 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 Gracias.